¿Qué tal amigos de Foro 4 TV? Miren, hoy les voy a platicar un asunto que no es de economía, más bien es un asunto que tiene que ver con deporte, pero también con seguridad pública. Tengo que confesarle lo siguiente, primero que nada, yo soy un corredor empedernido, he corrido nueve maratones, he corrido, bueno, una infinidad de medios maratones, la verdad es que mi vida se mide precisamente en kilómetros en los últimos años. Ahora, ¿por qué le digo que es un tema de seguridad? Bueno, porque precisamente en las últimas semanas hemos vivido en Hermosillo, sobre todo la comunidad de gente que salimos en la madrugada a hacer deporte y ejercicio, una sensación de inseguridad. Esto inicia precisamente con una serie de asaltos que se han dado a algunos de los corredores que, bueno, solemos frecuentar las calles de la ciudad y, bueno, tocó su límite, creo yo, cuando un grupo de asaltantes, bueno, pues detuvo a algunos corredores en las faldas del Cerro de la Campana. Ellos, bueno, amenazaron a los corredores con machetes, al final de cuentas los despojaron, pues de tenis, de teléfonos inteligentes, de relojes especializados, de una serie de cosas. La verdad es que yo lo que quiero hacer es un llamado a las autoridades del municipio de Hermosillo, pero también de todas nuestras ciudades en general, para que pongan atención. Todos los ciudadanos merecemos tener una ciudad segura, no nos merecemos cederle nuestros espacios a los delincuentes. Necesitamos calles, bueno, en las cuales precisamente la policía municipal, que se supone que está para servir y para proteger, haga realmente su trabajo, que los policías cuiden a los ciudadanos, que no se dediquen exclusivamente a estar haciendo filtros de alcohol, no solo a estar colocando infracciones, simplemente lo que necesitamos los ciudadanos es que las autoridades cumplan con su trabajo. En función de esto, creo que podremos tener una mejor comunidad. Para Foro 4 TV, soy su amigo Demián Duarte, un gusto saludarlos.